Ahora queda menos para disfrutar en vivo de nuestro patrimonio cultural. Entre tanto, disfrutemos de su recuerdo. Gran vía a Ciudad Universitaria En 1927, durante el reinado de Alfonso XIII, se adquiere la finca de la Moncloa, propiedad del Estado, para el emplazamiento de una nueva y moderna ciudad universitaria basada en las universidades norteamericanas. Se planteó una ciudad-jardín donde se reuniesen en un mismo espacio facultades, campos de deporte y residencias de estudiantes. Las obras comenzarán con la explanación de los terrenos y las infraestructuras viarias. Estas obras obligan a modificar el trazado de la línea del tranvía que daba servicio a la Escuela Central de Agricultura, única escuela existente en el futuro campus. La nueva línea recorrerá la franja de residencias universitarias, la zona de deportes y continuará su recorrido hasta Puerta de Hierro, reutilizando algunos tramos y debiendo acometer algunas obras singulares a lo largo de su desarrollo. El primer escollo aparece frente al estadio, donde el encuentro de vehículos y peatones con la llegada del tranvía genera la necesidad de diseñar una estación subterránea. La solución propuesta consistió en la ejecución de unas pantallas y tablero plano de hormigón, con tres vanos, dos para el tranvía y el tercero con un gran vomitorio hacia el estadio. Continuando con el nuevo trazado, se debía salvar otro obstáculo, la vaguada de Cantarranas. En este caso, el maestro Torroja, teniendo en cuenta la belleza del entorno, planteó la ejecución de un viaducto que destacase por su ligereza, de doble arco de sección variable, de 36 metros de luz y 18 de altura, sobre los que apoya el tablero. El viaducto del aire, así llamado, salvaría la vaguada, lo que permitiría continuar el recorrido hasta la avenida Alfonso XIII, en las proximidades de la Puerta de Hierro. En esta estación, que toma el nombre de la cercana Fuente de las Damas, confluyen el tranvía y la senda real, entrada histórica a la posesión real de El Pardo. A partir de 1937, la línea de ciudad universitaria recorta sus servicios. De hecho, los continuos bombardeos aéreos durante la Guerra Civil ocasionaron desperfectos en muchos tramos de la red y en los propios vehículos. Tras la contienda, se rescata parte del trazado, pero solo se pone en funcionamiento hasta la estación del estadio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!